1, 2, 1, 2, 3, ¡ah! Hoy la noche está de fiestas, noche para celebrar Ritmo ardiente, sabor latino, que te invitan a bailar Ven agarra a tu pareja, marcando bien el compás Apérrate a sus caderas, que eso no tiene final Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe Esa es la cosa, y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe Esa es la cosa Aleja los sufrimientos, manda las penas a volar Saca fuera la alegría, que la fiesta va a empezar Ven agarra a tu pareja, marcando bien el compás Apérrate a sus caderas, que esto no tiene final Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe Esa es la cosa Y ahora baila, y ahora goza, y ahora ríe Esa es la cosa Baila, 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 baila y goza 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 Aprovecha Y deja atrás la tristeza Ya tú verás que gozando La vida se te endereza No lo pienses más, es la hora ya Apúrate que se acaba y la armonía va a cambiar Baila, brinca, mueve y goza, ay mamacita hace la cosa Baila, brinca, mueve y goza, ay papacito hace la cosa Baila, baila, oye como suena la baila, goza, goza Y el ciano con dos retos, baila, baila Pareja, tráela, pero no te pongas celosa Baila, baila, bailar es alegría, goza, goza Y gozar es diversión, baila, baila Si bailas todos los días, se te alegra el corazón Y se te pone retozón Pero ven y goza como yo, baila, baila Así como yo, goza, goza Tanto y bailo de ton, baila, baila No me importa si es bolero, mambo, salsa o Juan, 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 Juan Baila, baila Pero que dale, dale, goza, goza Gozar la vida se va Baila, baila Si no hay preocupaciones, haz tus propios carnavales Y tú verás Como la vida te cambiará Se baila la, se goza la, se baila la, mi fiesta me baila la, se goza la Dale trombo, dale trombo Hola Hey, ya Oye Ya Oye Oye Gracias.